Los barrios continúan beneficiándose del trabajo del Gobierno Municipal de Catamayo, presidido por la alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga. Mediante convenio con la comunidad del barrio Maya, el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado está trabajando en el cambio de redes de agua con el fin de dotar de líquido vital al sector, como lo explicó el titular de la dependencia, ingeniero Roberto Jaramillo. En convenio con la comunidad está cambiando todo lo que es la red de distribución, red matriz y redes secundarias de distribución de agua aquí en el sector de Maya. Estamos hablando que se intervienen como unos 6 kilómetros de redes para mejorar el sistema de agua potable en el sector y se ha hecho o se viene haciendo una importante inversión por parte del gas. El aporte de la municipalidad y la comunidad del barrio Maya representa una inversión que supera los 30 mil dólares. A decir del ingeniero Jaramillo, más de 60 familias serán beneficiadas con el líquido vital. El trabajo consiste además en rehabilitar la planta de tratamiento existente en el lugar, la misma que está al momento abandonada. Hay una parte que pone el municipio y una contraparte que en este caso los señores de la Junta de Agua se están trabajando en mingas, ellos aportan con la mano de obra no calificada, nosotros como municipio con todos los materiales que se requieren y mano de obra calificada, dirección técnica, así se viene trabajando con la directiva que está al frente y muy responsablemente vienen haciendo todos los trabajos y gestiones que se deban realizar. En dos meses más, los trabajos de cambio de redes de agua concluirán. Los moradores del barrio Maya realizan la excavación de las zanjas, mientras que el personal municipal está colocando la tubería. Ahora la planta está aquí para que sea rehabilitada, habrá que hacer los trabajos de rehabilitación necesarios. No se cuenta con un tanque de reserva, eso también se lo va a instalar por parte del municipio, hemos adquirido una reserva de 10 metros cúbicos en PVC, que ofrecen una buena resistencia y son más versátiles al momento de montar. Todas esas partes ya se están coordinando para, posteriormente que terminemos la instalación de las redes, intervenir aquí en lo que es la planta de tratamiento. Para la actual administración municipal es primordial trabajar en solucionar los problemas que existen en los diferentes barrios del cantón. El municipio está trabajando, no se ha concentrado solamente en la ciudad, estamos trabajando ya aquí en Maya, en lo que es agua potable. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.